A pesar de que los años siguen pasando con fuerza y en forma dinámica, la radio, ese viejo medio de comunicación, sigue siendo el medio informativo más creíble en Chile, una posición que durante años se ha mantenido sin que ningún otro medio lo pueda desplazar de este serial que hoy se encuentra. Sobre este medio tan galardoneado y querido, Tamarual TV conversó con el reconocido locutor radial y gerente de Radio La Tirana, Marcelo Hurtado Nacarino, quien nos adentró en los avatares de este medio informativo. Sin lugar a dudas, por ser una provincia que está lejos de la urbe, como lo es la ciudad de Iquique, en este caso que es nuestra capital regional, a veces a los medios de comunicación que existimos acá en la provincia, se nos hace muy difícil poder avanzar en cuanto a tecnología se refiere. Pero eso no es impedimento, no es impedimento para cumplir los principales objetivos de la radiodifusión que son informar, educar, entretener y yo le pondría otras patitas más a la mesa como lo es servir, acompañar, que son los principales axiomas a la cual nuestros auditores, que es la dueña de casa, el trabajador, los niños, los adultos mayores puedan sentirse debidamente integrados a un medio, en mi caso, como lo es la radio. Y nos sentimos muy contentos porque, aunque estamos acá en Pozo Almonte, que es nuestra capital provincial, tenemos una cobertura para toda la provincia del Tamarugal, lo que hace partícipe a las diversas comunas de nuestra programación, en cuanto a servicios, a convocatorias, participación integral en este medio tan mágico, tan creíble como lo es la radio. Así que nos sentimos muy contentos. Nosotros luchamos día a día para, de alguna u otra manera, doblar la mano a lo que es el destino, por así decirlo, en cuanto a adquisiciones técnicas se refiere, porque aquí es muy difícil. Pero lo logramos, lo hacemos con el apoyo de las directrices de nuestro medio de comunicación y con los profesionales que allí laboran para llegar de buena manera a los hogares, a los lugares de laburo y poder cumplir con nuestro objetivo. Sobre el tema específico de la credibilidad, Hurtado Nacarino aclaró que es porque se debe a que la radio es esencialmente espontánea, rápida y un medio caliente, porque acerca los hechos de la vida diaria a la gente, a la comunidad. Por supuesto, porque la radio es más espontánea, la radio está en vivo, la radio está a las 24 horas del día trabajando 24-7, que es un concepto que se usa muy, que está muy en boga en estos tiempos. Y bueno, también depende mucho del compromiso que existen los profesionales, productores, operadores, locutores que trabajan en nuestro medio en especial para poder atender cualquier solicitud o difundir cualquier evento que se produzca, ya sea de la naturaleza, social, cívico, poder integrar a la comunidad. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros somos una localidad pampina que lo único que necesita, reitero, por estar tan lejos de la URA, a veces falta mucha entretención. Bueno, para eso está la radio y para eso también debemos ser creativos para hacer integrales a lo que es la comunidad, las vecinas y los vecinos de nuestra comuna de Pozo del Monte y la provincia del Tamarugal. Cabe destacar que la radio es uno de los medios de comunicación de masas más antiguos. Si nos remontamos a su origen, todo empieza a fraguarse en el siglo XIX, cuando James Clare Maxwell escribe una teoría dinámica del campo electromagnético. Tras él, llegan Hertz, Tesla y Marconi, y hacen de una teoría toda una revolución. Mucho ha llovido desde entonces y parece que el streaming vía internet es el futuro. La radio convencional como tal está siendo desplazada, aunque nuestro querido Tamarugal eso no es así.